Hola amigos, soy Isabel Pantoja, estoy en España aún, pero ya me queda muy poquito, muy poquito para llegar a Estados Unidos, donde voy a aterrizar, si Dios quiere, en Miami, Nueva York y Puerto Rico, para ver a mis bellas gentes, a mi bello público, que tanto y tanto quiero y deseo con toda mi alma, si Dios quiere, que todo salga maravilloso. Un beso enorme. Ese barco valero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarda quitando el pañuelo, sentado en la luz de la luz. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu valero perretito en los mares, by the way, la, 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 la.